Señor presidente, ¿qué valoración hace de la gestión realizada por su gobierno al frente de la comunidad en los últimos años? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Gracias, señor Fuentes, por una pregunta tan concreta que seguramente tendremos ocasión de analizar en el próximo debate de política general. Mire, entre tanto, la valoración es favorable. Y no porque lo diga yo, sino porque esa acción de gobierno se está sustentando desde el momento de la investidura en el apoyo que ustedes prestaron al programa de investidura, al programa de gobierno, y sucesivamente, en los siguientes tres años, porque gracias a ustedes, esta comunidad autónoma cuenta de algo que es muy importante, es necesario para toda España, también aquí, como son los presupuestos de la comunidad autónoma. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señor presidente. La verdad es que la percepción que tiene usted de la realidad y la mía distan muchísimo de parecerse, y lo estamos viendo en los últimos datos, en la última intervención que ha visto usted. Pues, por ejemplo, en el crecimiento del PIB regional, en la cual estamos a la cola de toda España. Y lo triste, además, es que estas noticias no nos sorprenden porque confirman esas tendencias que le venimos diciendo desde hace muchísimos tiempos. Castilla y León está a la cola de la producción industrial, en la cobertura por Internet, en las infraestructuras, en las listas de espera, en las pérdidas de autónomos. Señor Herrera, Castilla y León está a la cola en muchas de las cuestiones fundamentales. Y existen otros indicadores en que sí que estamos a la cabeza. Por ejemplo, estamos a la cabeza en despoblación, estamos a la cabeza en la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, estamos a la cabeza en el crecimiento vegetativo negativo. Estamos cogiendo, además, una posición de cabeza en el tema de la corrupción, como lo corroboran los diferentes temas conocidos. Y ni siquiera, señor Herrera, en la financiación autonómica hemos sido capaces de conseguirlo, y eso que llevaba usted un aval de toda esta Cámara. Mire, señor Herrera, languidecen 30 años de gobierno del Partido Popular en lo que no se ha podido o no se ha querido o no se ha sabido poner a Castilla y León a la cabeza de las comunidades autónomas en temas fundamentales. Y este gobierno del Partido Popular, su gobierno, señor Herrera, ha fracasado a la hora de solucionar los principales problemas de Castilla y León. Mire, señor Herrera, en los próximos días vendrá el 23 de abril y usted seguramente hará gala de ese sentimiento de comunidad y sacará pecho de sus logros. Y los sentimientos están muy bien, señor Herrera, pero los datos son objetivos y estos revelan que hemos estado y seguimos estando a la cola en muchas de las cuestiones básicas y fundamentales para los ciudadanos. Y mi pregunta, y la pregunta que se hacen muchos de los castellanos y leoneses, es que si su gobierno está haciendo lo necesario para revertir esta situación o tenemos que conformarnos con estar a la cola de todas las comunidades autónomas, porque su gobierno presume de reducir el IRPF, de bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en bajar el impuesto de sucesiones, de dar ayudas a los jóvenes para el alquiler de compra de viviendas, de bajar las tasas universitarias, de conseguir mejoras para los mayores y los niños en el medio rural, de mejorar los equipamientos médicos y sanitarios y las infraestructuras en los colegios, de las ayudas a las familias numerosas o a los pacientes con enfermedades raras, o, como ha dicho hace un momento, otras muchas que aparecen en los presupuestos del Estado, les sueña, señor Herrera, todas estas son propuestas de ciudadanos en el acuerdo de presupuestos. Y lo cierto es que hace tiempo que se les han acabado las ideas y esto también le pasa al PP de Rajoy en Madrid. Por eso, a la hora de presumir de locos, tienen que tirar de las propuestas nuestras, de las propuestas que le planteamos desde ciudadanos. Y eso es lo único fresco y novedoso que han logrado implementar en los últimos años, señor Herrera. Mire, señor Herrera, le pido que en el año este que nos queda de legislatura ponga las bases para iniciar un periodo en el que podamos hacer de nuestra comunidad de Castilla y León una comunidad que esté a la cabeza en todos los indicadores positivos. Le pido a su Gobierno que no apele al sentimiento de orgullo y que se centre en trabajar para colocar a nuestra comunidad en el lugar que le corresponde. Lleven ustedes haciendo lo mismo desde hace casi 30 años y los problemas no se han solucionado. Al contrario, hay muchos de ellos que se han agravado y quizás sea el momento de hacer alguna otra cosa o quizás sea la hora de aplicar nuevas políticas. Hoy ya queda muy poco espacio para el orgullo y mucho para la preocupación de todos los castellanos y leoneses. Tiene usted la oportunidad de sentar las bases para una nueva etapa de prosperidad y crecimiento en los próximos años. Pero no lo logrará haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora porque ya ha fracasado en el pasado. Señor Herrera, contará usted con mi apoyo y con el de mi grupo para ayudarle en esta tarea siempre que su compromiso sea real y esté dispuesto a aplicar soluciones nuevas. Muchísimas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Fuentes, por su colaboración. Gracias también por reconocer que mi compromiso es real con esos objetivos porque si no, no tendría ninguna explicación que usted hubiera facilitado mi investidura o que llevara usted tres años ayudándonos a sacar adelante los presupuestos, ¿no se da cuenta que la locuacidad y al mismo tiempo la locura de la incoherencia de muchas de sus afirmaciones seguramente precipitadas? Pues porque tiene usted prisa, porque claro le han nombrado coordinador de no sé qué tipo de políticas, parece que incluso le han investido ya como futuro candidato. Usted tiene prisa, usted se pone el buzo de candidato y a mí me parece muy bien. Usted tiene una doble escritura y un doble lenguaje y aquí desarrolla el lenguaje más combativo, pero es un lenguaje incoherente con lo que ha sido su actitud y su colaboración a lo largo de estos años. Yo me quedaría en eso. Afortunadamente quedaron ya arrumbadas en el desván de las grandes ideas, esas sí que fueron grandes ideas, la supresión de todos los ayuntamientos y municipios de menos de 5.000 habitantes. Han reiterado hace tan solo unas fechas que aquí la solución a todos nuestros problemas, también los demográficos, es de nuevo la supresión de las diputaciones provinciales. Ustedes serán en este momento golpes de pecho por el futuro de nuestro mundo rural, pero a la hora de la verdad están ustedes planteando iniciativas como por ejemplo la relacionada con la reforma de las leyes electorales que lo que harían sería debilitar todavía más la representación política de las provincias más rurales y por lo tanto de los habitantes del medio rural en Castilla y León. Ustedes llegaron incluso a plantear que debían analizarse con criterios economicistas exclusivamente las inversiones del Estado y por eso su señoría no puede hacer lo que por lo menos los partidos de la izquierda intentan hacer, que es dar el debate de las inversiones. Pero bueno, ¿dónde vamos cuando ustedes lo que querían era que el AVE no llegara a pequeñas poblaciones o a pequeñas capitales de Castilla y León? Mire, con ese panorama y con ese expediente usted se puede presentar como quiera. Yo lo que le agradecería es que con independencia de este debate que yo estoy encantado de dar, es una tristeza, para mí es una tristeza, tener que estar un año debatiendo con usted. Prefiero cuando usted se pone colaborador, cuando usted se pone constructivo, cuando usted incluso rentabiliza a nivel nacional lo que son avances objetivos. Pero que haga usted aquí un discurso que su señoría no cree, diciendo que esta comunidad autónoma está en la cola de todo en España. Eso no se lo cree ni su señoría. Analice los datos económicos, analice los datos de empleo, analice los datos que no son míos, que son datos de institutos, identidades oficiales que califican la calidad y la equidad de los servicios públicos fundamentales. Analice, su señoría, la capacidad que hemos tenido durante estos meses y años de llegar a acuerdos de naturaleza política, de naturaleza social con las universidades. Analícelo, su señoría. Y desde luego, si entiende que por todos los conceptos esta comunidad se encuentra a la cola de todo, mire, no se deje caer en la tristeza, márchese a su casa. Yo, como desde luego no lo creo, voy a seguir trabajando, por lo menos este próximo año, y si puedo contar con su señoría, bien, y si no, lo lamentaré mucho, pero también bien. Gracias.